Hola querido ¿Qué haces? Y es así, esto es así Parece que estás en el espacio, tienes el audio todo con bilay ¡Hola! En el espacio nadie puede oír tus gritos ¿Cómo te va gordito, tanto tiempo? ¿Cómo te va gordito, tanto tiempo? Estoy un poco nervioso No, pero... Uy, se escuchó, uy, se escuchó, uy, se escuchó Sí, sí Tenés que ponerte auriculares, entonces no te va a lampar el sonido Ahí está ¿Me escuchás bien? Ahora sí Ahora sí, a ver ¿Sí? Bien Bien No, lo que pasa es que puse la otra compu grabando Que tiene la cuenta de Google de la facultad que me permite grabar los míos Ah, qué bueno Tiene drive ilimitado Drive ilimitado Sí O sea que podemos subir fotos de todo lo que se nos ocurra Ya lo hice Tengo 500 gigas ya adentro ¿Cuánto? 500 gigas Qué animal Pero bueno, ahora graba esto y deja... Cuando termina la conversación Te manda un mail Diciendo acá está el archivo Muy bueno Bueno, arranco Impresionante Sí A ver Compartime pantalla Sí, sí, sí La idea es actuar con orgullo Marian Es el broche de oro Pero olvidate que sí Igual tengo muchas preguntas también por ahí Como... Sí, lo bueno es que te vas Cuando tengas la grabación Te vas a escuchar Eso está bueno también Y vas a decir Acá le pondría esto Acá estoy un poco con esto Por ejemplo Esto de para aspirar al título de ingeniero forestal Sí, nada de aspirar ¿Eh? ¿Quién aspira? ¿Lo he visto? Pará que voy a cerrar la ventana Porque pasan autos y no... Bueno Y... Espera, espera un segundo Sí, ahí podés poner lo que se te canta en realidad Si te parece ponés En vez de para aspirar ¿Dónde estás? Defensa 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 De trabajo final de carrera Ingeniería forestal O Mariano Clausi Estudante de ingeniería forestal Lo de aspirar sí es medio raro Más Sí, eso son sustancias Ritmo en sustancia Y otra cosa es que ¿Cuál es el tiempo que... Porque igual yo estoy acá como alumno 45 minutos Ah, ahí va Porque son 51 filminas tengo Entonces me imagino que No puedo ponerlo ¿Cómo? Son... Sí, lo ideal es que No sea Pesado ¿Entendés? Entonces cuando Si vos ponés fotos Una filmina por foto Agarrá Y hace Dividí la pantallita en cuatro Y ponés cuatro fotos Claro Tienes que tratar de hacer Condensar Para que no sea una locura Está bien Igualmente Más que nada Lo que iba a mi pregunta Es a no divagar De no empezar a hablar Y hablar Y hablar Para nada Que no te ponga nervioso El hecho de pasar rápido No, eso por ahí no Pero Qué sé yo Ponele Bueno Vamos arrancando Y te... No pensás De que no tenés nada que decir Y está mal Pero no, no es así ¿Entendés? Ese es otro sentimiento Que uno tiene que Pensar Que tiene que llenar Los espacios vacíos Quedarse charlando Decir algo No, es... El PowerPoint Es una guía De tu defensa Entonces vos decís Bueno, los objetivos son Pa, 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 pa Y vos decís Tengo que decir algo más No Ya fue Siguiente La mierda Bueno Arranco Y si Si ves algo Que querés corregir O cambiar O preguntarme Vas para Cosa Ah, para que Te tengo que compartir ¿Estás viendo mi pantalla vos? No Ah, bueno Presentar No Tana Ahora Menos Sí, ahora sí Tienes que apretar Sí, sí, sí Tiene un poco De delay El audio también Bueno Defensa del trabajo Final de carrera El título es Ah, eso lo viste Lo que te pregunté Sí, vos me tenés Lo que está en el expediente ¿Qué le pongo? Lo que está en el expediente Ah, bueno Está bien Caracterización socioeconómica Y su relación Con los aspectos ambientales En cuencas hidrográficas Del río Cosquí Alumno Director Y co-director Blablabla Bueno El bosque nativo Es fuente de bienes Y servicios Que son necesarios Para el desarrollo Humano En la ley 9814 De ordenamiento Territorial De bosque nativo De la provincia De Córdoba Se define al bosque nativo Como una comunidad Arbórea De especies nativas Que están A su vez están Entrelazadas con fauna y flora También nativa Y estos bosques Proveen De ciertos Servicios ambientales Ecosistémicos Y a su vez Propician el desarrollo Económico O pueden ser fuente De desarrollo Económico En Córdoba Estas formaciones Boscosas Hace 100 años Atrás Ocupaban Más del 70% De la superficie Provincial Y hoy No alcanzan A cubrir El 10% En un censo de 2012 Se registraron 12 millones de hectáreas Perdón 12 millones de hectáreas Era la superficie Hace 100 años Y en el censo de 2012 Se constataron 594 mil hectáreas Por lo que Eso Nos da la pauta De que está siendo Altamente depredado Las consecuencias de esto Son la pérdida De la biodiversidad De los procesos Ecosistémicos Pérdidas del suelo La degradación De las cuencas hídricas Y De la calidad Del agua En su totalidad Y además Trae aparejado La pérdida De identidad cultural Y la exclusión De las comunidades Campesinas E indígenas Ese indígenas Ahí no va De pueblos originarios Bueno Como dije Anteriormente El bosque No solo Cumple con funciones Ambientales Y ecosistémicas Sino que también Forma parte De la economía Y bueno En el pasado Fue La El sustento Por eso Economía Entre comillas Más bien El sustento De los pobladores Que eran Poblos originarios Entre Bueno Entre los cuales Hoy en día Conocemos A los comechingones Pero En realidad Esa es una denominación Vulgar De dos etnias Que son Los genia Y los camiare El comechingones Viene del peyorativo Caminchingan Que en Sanabirón Significa habitante De cueva Y bueno Estos pueblos originarios Utilizaron siempre El nunte Para Para obtener Sus sustentos Tanto de Leña Para el carbón Mamacitas Alimentos Y medicina Más allá De De eso Hoy en día Persisten Algunos De los pueblos Originarios Pero el territorio Está conformado Por una Trama Compleja De Habitantes O un entramado Social Complejo Y si Se hace Un análisis Detenido Esto Se pueden Dividir En los que Recibieron Esa tierra Por herencia De generación En generación Que son Gente Que ha habitado Esas tierras Desde siempre Y Por otro lado Quienes Empiezan A A tener Ciertas necesidades De conectar Con la naturaleza Entonces Migraron Desde Grandes Núcleos Poblacionales Hacia La naturaleza Este proceso Que se conoce Como Neoruralidad Muchas veces Se presenta Simplemente Como un Como un Análisis Numérico De la densidad Poblacional Y No se tiene en cuenta Que Que cada persona Que Que va Desde un núcleo Poblacional Grande Hacia Hacia una Periferia No solo Conforma Un número Más O menos En la población Sino que También es Un actor Que va a estar Interactuando Con el medio Y con los demás Actores Locales Los objetivos En el trabajo En este trabajo Particularmente Bueno Fueron A modo De objetivo General Analizar El uso Del bosque Nativo En la subcuenca Perteneciente A la localidad Vialet Masé Que fue La localidad Que se eligió Por motivos Que voy a Proceder a contar A lo largo De toda La explicación De este trabajo Dentro De la cuenca Hidrográfica Del río Cosquín En la provincia De Córdoba Y como Objetivos Específicos Se Se Identificó La diversidad De productos Generados Por el bosque Nativo Que utiliza La población Local Y Se caracterizó Los productos Que ofrece El bosque Nativo En la subcuenca De la localidad De Vialet Masé Provincia De Córdoba El área El área de estudio Como ahí se ve Señalada Con una flecha Verde Es Vialet Masé Lo que representa Este mapa O lo que intenta Reflejar Es la cercanía Con la que Se encuentra A Córdoba Capital Que es un Gran núcleo Poblacional Y otro Ahí tendrías Que poner Una escala ¿Cómo? Una escala Que diga Los 10 kilómetros Ah bueno Escala Dibujate ahí Un Dale Porque no se entiende Claro Yo podría haber Hecho Zoom Para afuera Y capaz Que esto Es Shangri-La Y esto Bien Bueno Y otro Núcleo Poblacional Bastante Más chico Que Córdoba Capital Obviamente Pero Sigue siendo Una ciudad Es Villa Carlos Paz Este cuerpo De agua Que se ve Acá Es el Embalse San Roque Por el lago San Roque Y uno De sus afluentes Es el río Cosquín Que es el que Atraviesa La localidad En estudio ¿Me hablaste Manu? No Perfecto Bueno Acá En una Vista Más detallada Con un perfil De tres dimensiones Podemos ver Que está El pueblo De Vialet Macé Que es todo Este conglomerado De casas El río Cosquín En esta curva Está lo que Se conoce Como las Barrancas Bermejas O el labio Del indio Que es un Atractivo Turístico Fuerte Del pueblo Y sobre El margen Derecho Vemos Corredor De las Sierras Chicas Del valle De Punilla Las fotos Que están Abajo Bueno Son de Abril De 2020 En el que Se puede ver Que bueno Todo esto Está en color Verde Porque está Cubierto Por vegetación Ya sea Monte nativo O pastizales De altura Y esta Que dice Actual Bueno Muestra El caso De los incendios Que es lo que Está ocurriendo En estos días De cómo Están avanzando Pero Bueno Esa foto No sé Esa que dice Actual ¿Vos decís Que lo deja Eso? Sí, sí, sí Pone que Es una zona Donde Está En continuo Riesgo Por los incendios Que este año Fueron Especialmente Fuertes Bueno No vas Para mechar Ahí un cachito Bueno Sobre esta Sobre El margen ¿Qué sería? Oeste De la Sierra Se realizó Un inventario Forestal Ah Eso te quería Preguntar También Las parcelas Yo puse Que se hicieron 27 parcelas Pero no puse Que Que superficie Tenían Igual No importa Porque no es El objetivo Del Trabajo No, pero Por ahí Artur Me lo va a preguntar Tengo la impresión Si preguntan Decirle que fueron De 500 metros Cuadrados Circulares De 500 metros Bueno Se partió De datos De estructura Forestal Que se relevaron En un inventario En febrero de 2019 Del cual Yo no formé parte Pero sí Compañeros Y mi director Se instalaron 27 parcelas En las que Se determinó El área basada En metro cuadrado Por hectárea La densidad De individuos En individuos Por hectárea Y El diámetro A altura Del pecho Promedio En centímetros Por especie Se cuantificaron Esos productos Del bosque Leantivo Y se diferenciaron Por las especies Forestales Presentes Teniendo en cuenta Si son aptas Para la obtención De madera Medicina O forraje Para el ganado Acá En una imagen Vemos a Enzo Ariel Acevedo Juan Martín Sánchez Y el doctor Juan Manuel Cellini Alia Starfoot Monegdi Realizando el inventario Estas son especies Nativas Son Piquillín Sombra de toro Y Molle de beber Las actividades Que se relevaron Fueron La producción Del ganado De distintas especies Como puede ser Vacuno Caprino Y bovino Y en la zona Acá tendrías que poner Un poco más Poniendo que Actividades relevadas Pero ¿Dónde? Acá tendrías que poner Antes La foto De Las flechitas De a dónde Se hicieron las encuestas Primero Dice que se ve la Vos decís que De ahí Debería poner Esto A ver Claro ¿Qué es? Porque estás poniendo Que se hicieron Actividades Se relevaron Actividades Pero no estás diciendo En dónde Es como que El cambio Que hay entre El inventario Y esta parte De la tesis Arranca así Como una Cachetada Entonces yo pondría Eso ahí Y vas a ver Que es mejor A ver cómo queda Bueno En la imagen Vemos a los compañeros Y al director Realizando el inventario Estas son Especies del monte Sombra de toro Mollever Piquillín Estas son Algunas de las Ubicaciones Donde se realizaron Entrevistas Dentro del casco urbano O en su periferia Mejor dicho En las Partes más Alejadas En la zona Oeste En este lugar Particularmente Fue donde Nos alojamos Todos los días Estuvimos realizando Las encuestas Es Es La casa Comunitaria De la De la Comunidad De los Ticas Que son Pueblo originario Comechingón Y sobre La margen Opuesta Intentamos Realizar En estos puntos Que era donde El bosque Aparentaba Tener un mejor Estado de Conservación Por esta zona Encontramos A productores Rurales Los cuales Viven Incertos En el monte Las actividades Relevadas En estas Entrevistas Se queda mejor Fueron La producción De ganado Vacuno Caprino Y bovino Y al estar En el sitio De estudio Nos encontramos Con otras especies Como son Las gallinas Y conejos También se relevó Aprovechamiento De leña La producción De carbón La apicultura Y productos Forestales No madereros Ah Apicultura No va ahí Sí Volalo Porque Sería producto Forestal No maderero No Sí Así Y Puedo hacer Así Ahí Bien Para caracterizar A los pobladores Se utilizó La metodología De estudio De caso Que lo interesante De esta metodología Es que permite Estudiar Un caso Particular Y no necesariamente Nos lleva A la generalización De tal caso Por lo que Nos permite Comprender Una realidad Que es Única E irrepetible Algunas de las Características De este método Son Que bueno Es particular Ya que se aplica En el análisis De una situación Específica Se enfatiza Sobre aspectos Descriptivos Que resaltan Particularidades De dicha situación Permite formular Explicaciones En torno A cómo suceden Los hechos Y requiere De una discusión Minuciosa Y medular Del caso Y describe El contexto Las entrevistas Se llevaron A cabo En los lugares Donde los productores O productoras Realizan su actividad O donde se logró Acordar Un sitio De encuentro Para Para Realizar la entrevista En el caso De la imagen En pantalla Es La La casa Común De la comunidad Tica En la cual Nos estábamos Hospedando Mirá Salió la botella De vino Tinto Ahí arriba Bueno Bueno Ella Es Analia Una productora Ganadera De las cuales Nombre Está Inserta En Monte Nativo Y su producción Es de cabritos De gallinas Y demás animales Y acá Tenemos otra imagen Que son Liliana y Carlos Quienes también Producen En su mayoría Gallinas Y conejos Y bueno Su situación Es la de Pobladores Que Heredaron la tierra Están desde Generación en generación Y se los está tragando El núcleo Poblacional O la La urbanización Básicamente Por lo que se les Hace difícil Continuar con su producción Ya que las leyes Municipales Exigen Que no haya animales Y demás El análisis De los datos Para estas entrevistas Se identificaron Aspectos Cual y Cuantitativos Luego Se Constató El porcentaje De entrevistados Que se ve representado Por cada actividad Y del total De entrevistados Que utilizan El bosque nativo Como recurso Que porcentaje De ellos Realizan actividades Secundarias O complementarias También Se analizó La oferta De productos Del monte A nivel Especie Eso no se Logró En base a Bueno Resultados En base a La metodología Descripta Se realizaron 17 encuestas De estas encuestas Hubo algunas En las que Participaba Un solo individuo Productor Productora O lo que fuere Y en otros casos Como el de Liliana Y Carlos Grupos de personas Que integran Bueno Ya sea individualmente O grupalmente Distintos espacios Dentro de la comunidad Del total De las personas Entrevistadas Que fueron 22 15 Son de sexo Biológico Femenino Y 7 Masculino Estas 22 Personas Accedieron a dar Su nombre Por lo cual Preferimos Utilizar Su respectivo Nombre Dentro del trabajo Estas son Algunas Estas son algunas De las ocupaciones Que se Relevaron Entre las cuales Podemos encontrar Feriantes Comerciantes Vendedor Ambulante Médica Generalista Instructor De buceo Anadera Tatuador Diseñadora Gráfica Ganaderos Y Una Trabajadora Independiente Acá Más imágenes Analía Con Lo que podés decir De la lista Anterior Podés hablar Un poco De la cantidad Porque está bueno Que los ganaderos Los que son ganaderos Viste Son 2 4 6 7 7 De los 22 Exacto Y el resto Como que tienen No un trabajo Directamente No se dedican Directamente Con el bosque Nativo Claro Eso creo que lo expliqué Más adelante Pero bueno También para tenerlo Ah Está bien Está bien Bueno Analia Este es Eduardo Estas personas Además Están en el tiempo Que llevan habitando En la localidad Entre primeros pobladores Que recibieron la tierra Por herencia Y el otro grupo Capaz Que lo saco Acá Entre estos dos grupos Nos logramos la misma proporción Entre los habitados Y entre el primero Representado por un 36% Y el segundo Por un 64% Eso está bien Sí Sí El porcentaje de incidencia De cada individuo De cada actividad Bueno Claramente No suma 100% Porque Todos los individuos Llevan a cabo O más de una actividad La que más nuclea O la que todos Tienen en común Es la recolección De leña Seguido por Los productos forestales No madereros La ganadería Y la apicultura De la muestra De individuos Entrevistados Un 59% Son mujeres Y un 41% Hombres Ah Bien Me adelanté Todo lo mismo Que dije antes Bueno Está en esta filmina Lo que puedes hacer Es Ah Pero acá hay algo Interesante Lo que tendría que hacer Porque acá dice 82% De los individuos Entrevistados Colecta leña Para diferentes usos Y de esta leña El 75% Pertenece a especies Nativas del monte Eso está bueno Y acá de las hierbas También El 83% Pertenece a especies Nativas Las actividades Esto es lo que Me decías vos hoy 15 De los individuos Entrevistados 15 Realizan Actividades Secundarias O complementarias Al uso del monte Que son las actividades Que les permiten El sustento Y bueno Entre ellas Esas actividades Se encuentra Feriante Tatuador Diseñador gráfico Panadera Profesor de danza Instructor Vendedor ambulante Y médica generalista Si esto Si esto En la En la filmina Donde estaba El nombre Y la actividad No hace falta Que Pongas La repitas Después Vos ya lo dijiste Con la filmina inicial Eso lo hacen Pesado Entonces directamente Borrá Entre ellas Entre ellas Se encuentran Dale Bueno Acá estamos Con Quién es Para que no me acuerdo Los nombres Martín Martín Que es Instructor de buceo Y además Se dedicó Mucho tiempo A la apicultura Y Puto nombre Inventario forestal Se realizó A través del uso De imágenes Satellitales En las que Bueno Se tuvo en cuenta La densidad De copa de árboles Porcentaje y tipo De cobertura vegetal A través del Del color Entonces Bueno De esta manera Se identificaron Los ambientes Forestal abierto Forestal cerrado Arbustal Pastizal Urbanización Y peladero Luego se realizó Un inventario Forestal Que permitió Corroborar Y caracterizar Lo interpretado En el gabinete A través de estas Imágenes Satellitales De Este inventario Surge esta lista De especies En el que se ve Bueno La densidad de especies Son individuos Hectaria Y también La densidad De la regeneración Chica Y la regeneración Grande Según un criterio De Diámetro Sí, ahí te conviene En vez de poner Regeneración chica Y grande Ponele No me acuerdo Pero creo que era Menor a 50 de altura Y menor a no sé qué Porque va a quedar horrible En la defensa Chica y grande Sí Ponele ahí los símbolos Y listo Igual esta tabla La tengo que editar Porque yo lo que quería Mostrar acá Fíjate que todas las especies Que muestro acá Son todas Del monte Nativa Y no llegué A mostrar El ligustro Quería mostrar La regeneración Ah, bien Sí También lo que podés poner Ahí ven Sí, dale Sí Gracias. 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 Vos vas a poner esta tabla con el ligustro, ¿no? Sí. Entonces, al ligustro le haces un cuadradito rojo, que sería el bordecito rojo, y lo marcás. Entonces, ahí se llama la atención la gran cantidad de ligustro en el bosque nativo, que si no se hace nada, se va a invadir todo, por ejemplo. Claro, eso es lo que yo quería decir. Lo llamás la atención, porque si no, el curado va a tener que leer todo para ver dónde está el ligustro. Claro, te perdés en la tabla. Está bien. Claro, entonces, hacete el cuadradito ese. Dale. Bueno, en la cuantificación y descripción de actividades identificadas en la ganadería, el total de individuos, siete se dedican a la ganadería, y crían diversos animales, como bien dijimos, bueno, cabras, vacas, gallinas, ovejas e incluso conejos. En el cuadro lo que se ve es el número de cabezas de animales por productor. Todos tienen al menos dos tipos de animal que crían, y por lo general la distribución es más o menos homogénea en la cantidad, hablando de cantidad, ¿no? A excepción del caso de Liliana y Carlos, que tienen una gran cantidad de gallinas porque comercializan los huevos. Y eso, se va a la mierda todo. Bueno, esta es una foto de la majada de Norma, en la zona que mencioné en un principio de bosque nativo, o sea, es una productora que está inserta en el monte, y la cual recibió la tierra por herencia, porque ahí vivían sus padres y sus abuelos. Y, bueno, esta señora es Cecilia, con la cual no tuvimos acceso a la totalidad de la encuesta, porque, bueno, no nos recibió de la mejor manera. Analía con sus cabritos. Bueno, en el apartado de leña del total de entrevistados, 18 colectan la leña del bosque, y 4 no colectan o no respondieron. Bueno, la leña que se colecta es principalmente nativa, un 75% de las especies, y como pueden ser espinillo, el chañar, el algarrobo, el garabato, el piquijín, el tala, la tusca. De todos los entrevistados, solamente Leandro utiliza la leña para el consumo propio, y la venta, el resto de los individuos la utiliza para el consumo propio. Y, por otro lado, Analía, además de colectar nativas, corta exóticas, las cuales conforman el 25% del muestreo de especies utilizadas para el leña. Y, bueno, ella corta acacia negra. Y cindia utiliza también la madera de siempre, verde seca, como el leña. En esta tabla se ven las especies utilizadas por cada individuo o grupo de individuos, y lo importante a destacar acá, en esta tabla, es que la especie más utilizada es el espinillo, como ven acá en esta columna. Bueno, él es Leandro, en el momento de la entrevista lo encontramos trabajando, está vendiendo pastelitos en la entrada del pueblo, y la foto de la derecha es el espinillo, acá, Bachel y acá, ven. Sí, mirá, la anterior, volví atrás dos, donde están las... Otra, esa. Ahí estaría bueno que relaciones esto con el inventario. Quizás te hacete un machete o algo, y ponés más o menos cuál es el área basal de cada especie, y podés decir que hay especies subutilizadas y especies con más presión, ¿entendés? Y acá es el lugar donde vos podés decir, el bosque nativo ofrece esta cantidad, todo en área basal, ¿eh? El bosque nativo ofrece esta cantidad, y esto es lo que hay, y llama la atención que hay mucho de esta y nadie la usa para leña, y hay poca de esta y la usan todas. Claro. Este es el momento en que tenés que, porque te van a criticar de que no hay una relación directa entre el inventario y las encuestas. Está bien. Eso es lo que te habían dicho, ¿viste? Sí. Entonces, acá es donde tenés que poner eso. Para que lo anoto eso, ¿qué? Por ahí el tema, hablar de presión no me parece porque nadie cortaba, o sea que no había una presión sobre la especie, pero sí está bueno lo que me dijiste de demostrar que hay un montón de especies que están subutilizadas o que no se utilizan directamente. Claro. ¿Dónde está la especie? Bueno, igualmente uno de los que no tienen ansiedad es el espinillo, ¿ves? Sí. Pero bueno, molle de beber, el piquillín, la tusca, el mistol, se pueden usar como leña, manzano de campo, ¿no? Pero bueno, estamos acá. Bueno, de los productos forestales no madereros, tres individuos utilizan las plantas medicinales extraídas del monte para el consumo propio y la preparación. De ungüentos, pinturas madres, macerados y aceites. Estos distintos preparados se diferencian por las concentrações de agua, las formas de aplicación, o los extractos, o los extractos que se extraen, valga la redundancia, de cada vegetal. Algunas de las especies que se utilizan que son nativas del monte son, por ejemplo, la jarilla, la barba de piedra, la tola, el suico, la bardana, la barba de pollo, artemisa, el sañar, marcela, llantena, la lencia, la arqueja, melisa, la equinacea, el doradillo, topazaire, el molle, la pasionaria, la salvia blanca, el poleo y la puberina. Además, también utilizan especies que no son de esta región pitogeográfica, o no son nativas de la zona, como son el boldo, el romero, la ruda, la salvia. Además de estas hierbas mencionadas, bueno, hay un grupo de personas que se dedica solo a la colecta de peperina, que bueno, con ellos no pudimos tener la entrevista correspondiente. Este grupo se dedica puramente a la extracción de peperina, y de hecho hay un conflicto entre la gente del pueblo, más que nada quienes residen en el monte, y este grupo porque irrumpen en los predios, colectando peperina, y bueno, ha habido distintos tipos de problemas y conflictos. Y una cuestión importante a resaltar es que solo colectan para lograr la ganancia del día, y después lo que sobra, lo secan y lo reutilizan y lo que lo tiran. Esto hace que su metodología se vuelva muy extractivista, y le genera una alta prensión a la peperina para poder regenerar. Bueno, otro producto también que contienen algunos individuos del monte es la harina de algarrobo y la cascarilla. En esta imagen, lo que se ve en estas fotos son panes hechos con la harina de algarrobo, esto es harina de algarrobo tamizada, y este muffin también de harina de algarrobo. Por otro lado, uno de los entrevistados obtiene el río Cosquín-Mojarra, como se ve acá a la izquierda, y camarones, los cuales vende como carnada. Bueno, uno de los detalles que nos explicitó este entrevistado es que cada vez cuesta un poco más conseguir también camarones y mojarras por el estado de conservación o por el estado del cauce del río. Y además de esto, bueno, dos de los entrevistados también utilizan el bosque nativo para la cría de abejas, y además el aprovechamiento de una variedad autóctona de véspidos, de avispas, que es brachigastra lechihuana. Son avispas que anidan dentro de los árboles, que tienen una miel dulce, pero bueno, también tienen la complejidad para recolectar la miel por ser avispas de posibilidad de picar muchas veces. Tanto de estas avispas como de las abejas, lo que se utiliza también es la miel, y además de las abejas también se aprovecha el polen. Y estos productos se utilizan en el consumo personal y también en la venta. Como discusión, en el caso de la ganadería, sabemos que los productores de la cooperativa de Alimacé realizan un pastoreo aleatorio y también los animales se encuentran producidos en los corrales. Esto es importante porque hay sistemas ganaderos descritos en los que se proporciona un sistema externo al sistema. Y bueno, en algunos casos también depende del sistema de cría. No hay aguadas, por lo cual los animales se desplazan hasta un cauce para beber agua. Bueno, en el caso de los productores de Alimacé tienen las aguadas propias a los corrales, por lo cual el ganado solo se desplaza para que los lugareños no realizan las agresiones, porque coinciden al bosque con una visión hereditaria. Lo que recalcaron es que los árboles fueron sus abuelos, sus padres y abuelos, por lo que en las zonas que entrevistamos a estos abuelos encontramos, por ejemplo, talas de gran porte o algarro... quebracho blanco, árboles de gran porte, de gran área basal. Si bien una parte de la producción de los cabritos, por ejemplo, bueno, siendo la cabra animal que crea a todos los productores ganaderos, se destina a la construcción de rebaño, la máquina de la construcción de rebaño, se destina al mercado local y profesional, que es un mercado sin regulaciones, o sea que la venta es intermediario de palabra y, digamos, a la vieja usanza. Y bueno, al ser sistemas de baja carga animal y diversificado, no habría una gran presión sobre la regeneración en el monte, sobre la biodiversidad, por lo que no se vería como la estructura del bosque. En el caso de los visitados, no... como, bueno, dije recién, los sistemas son de baja carga y no... el compromiso para la estructura del bosque no se ha llegado a un estado de certificación, pero, bueno, si se aumentara en gran escala la producción de animales, podría ser un riesgo, y bueno, por eso, de esta premisa lo que me hace, es que hay que hacer un cambio desde el paradigma, desde la forma de producir, y desde el monte. quizá la esencia es buena en la producción, pero necesita tener cierta planificación, más allá de que no están poniendo un compromiso a la estructura del bosque, no tienen planificación alguna. en el caso de la leña, lo que más aqueja al estado de conservación del bosque es la invasión por las especies exóticas, en la cuenca se verificó que hay un 21% de especies elevadas por las especies exóticas, y bueno, la especie más utilizada como leña en la cuenca en estudio fue el espinillo, entiendo esto es debido a que el piso es una especie pionera que aparece en los primeros estadios del bosque, en la regeneración, entonces abunda, es una especie que abunda, y bueno, con respecto a una de las, de los que habíamos destacado, para ser relevados, no encontramos información, que es el uso de la madera o de los árboles para sacar carbón, que es una práctica típica en otras regiones de la provincia de Córdoba, pero en esta zona no se encontró a nadie que tirara carbón, ni para consumo ni para venta. Todos los entrevistados colectan la leña, y solo toman lo que necesitan, más allá de que, bueno, no pudimos obtener un volumen, aunque sea aproximado de cuánto colectan, sabemos que no realizan corta, y bueno, una propuesta es que, si además de colectar las especies nativas secas, hicieran algún tipo de aprovechamiento de las especies exóticas, se podría generar un hábito de control sobre estas especies invasoras. sobre estas especies invasoras, como por ejemplo utilizar la gledicia triacantos para hacer carbón, en el caso de los productos forestales no madereros, la especie que encabeza la lista es la peperina, la más buscada, que es una especie difícil de encontrar, por lo que les conté antes, por el grupo este de personas que solamente extrae, y corta, o sea, arranca de raíz la especie, por lo que no le da posibilidad de regenerar. En segundo lugar, sigue la pasionaria, y otras especies que se utilizan con mucha frecución preparadas, curanderiles en la medicina casera, en el campesinado son el cedrón, el paico, el quiebrarado, el cardosanto, el quimpe, el culandrillo, el topazaire, y el cepacaballo. Bueno, estas especies tienen diferentes y diversos usos, desde tratar inflamaciones, problemas respiratorios, hasta incluso tratar quebraduras, quebraduras que no sean expuestas, obviamente. Se acomoda, se acomoda el hueso. Sí, por arriba el hueso ha salido. Los recolectores son todos campesinos, que son del entorno, y en su mayoría tienen pericia en la colecta, y en el procesado de la hierba, esto quiere decir que cuando cortan, no arrancan la planta entera, y le dan posibilidad de regenerar. Y bueno, Galeto expone que plantas medicinales nativas, no se muestra sensible al estado sucesional del bosque, sino a su proporción en el paisaje. Esto quiere decir que, más allá de que tengamos un bosque en un estadio joven, o un bosque maduro, vamos a encontrar especies medicinales, siempre y cuando tengamos una extensión considerable de este bosque, sin fragmentar. Y acá aparece una cuestión no menor, que es la autovía de montaña, que se propuso, bueno, el trabajo nació básicamente de eso, cuando se iba a hacer esta autovía de montaña, decidimos hacerlo en este lugar particular, el trabajo, por todas las causas, y es un proyecto en el cual se va a realizar una autovía de cinco manos de ida y cinco de vuelta, y va a atravesar por el corredor de las sierras chicas. Incluso se había planificado que pasara por sobre el labio del indio o barranca Bermeja. Entonces, bueno, en este sentido, se vería afectado gravemente el estado de conservación del bosque, porque quedaría altamente fragmentado, si se lleva a cabo un estado operativo. Para los entrevistados, bueno, como ya destaque varias veces, hay un rasgo de pertenencia, que explica ciertos comportamientos, los usos del monte, y que es esta división en la que vengo hablando. Aquellos que, siendo de comunidades de pueblos originarios, o han heredado la tierra de generación en generación, tienen un alto conocimiento, pero solo de especies nativas, su interacción está dirigida hacia estas especies, y quienes decidieron desplazarles a una ciudad o a un entorno más natural, por ahí no tienen tanto conocimiento de las especies, pero sí hacen uso de especies exóticas. El concepto de la neoruralidad aparece marcado acá, y bueno, redefinido, porque entendemos que la importancia de este concepto no es solo numérico, o sea, a nivel de densidad poblacional, sino también el hecho de entender que cada actor tiene su interacción con el medio. Y una cuestión a destacar de este proceso, es que la construcción, lo que trae consigo es la presión inmobiliaria, la creación, bueno, de calles, de nuevas redes de servicios, y también produce un cambio en la interacción humana-naturaleza. La conclusión es que el bosque nativo es usado actualmente como fuente de alimento, medicina, combustible, espacio físico para el crío de animales, que si bien la población hace variados usos del bosque, aún hay algunas cuestiones que podrían aprovecharse de más de diferente manera, siempre y cuando se atienta a la sustentabilidad del sistema, y no se sobreexplote o explote, y debido a su estado de conservación, aún se pueden encontrar especies vegetales diversas en las zonas más preservadas, pero bueno, son las menos en su extensión estas zonas, en su gran mayoría el bosque está en un estado joven de transición, o con partes altamente invadidas por exóticas, y bueno, una de las cuestiones que más presión produce sobre el bosque es la industria inmobiliaria, la construcción de la autovía, y bueno, una cuestión que no se dijo, es que la presión inmobiliaria es alta, porque los terrenos no están fiscalizados, entonces, básicamente, el proceso impide en pasar una topadora por el predio, en dividirlo en parcelas y en venderlo, las inmobiliaria se apropian de la tierra, básicamente, entonces, esto es una de las razones por las cuales se ve más comprometido el bosque. En la foto podemos ver semillas de algarrobo que se utilizan para hacer harina, y bueno, ahí me habían llevado a colectar, a reconocer especies medicinales al monte. una de las cosas a destacar es la deficiencia en la construcción urbana, que genera un deterioro ambiental enorme, porque estas obras no... de todos los índoles, desde la presión inmobiliaria, o la construcción de casas, la construcción de redes, de desagües, de todo lo que requiera el hecho de instalar una vivienda, genera un deterioro ambiental, porque no hay ningún tipo de planificación, y bueno, en el lugar particular, que es Dialet Masé, una de las cuestiones más fuertes de su economía es la actividad turística, por lo que si se sigue degradando todos los recursos naturales, se va a ver afectada, a su vez, bueno, no solo la economía, sino también la salud de las personas que habitan en el lugar, y es por esto que es, un mensaje que se planifique el desarrollo de la zona, y que se tienda a preservar los recursos, para tener como objetivo garantizar la calidad de dichos recursos, y la permanencia. Esa es una imagen de las Barrancas Bermejas, y el río Cosquín, y bueno, por esto que es vital importancia, para el desarrollo futuro, entender que el bosque es símbolo de identidad, cumple funciones ecológicas, regulando distintos ciclos, que provee bienes y servicios a la población local, y es necesario generar herramientas para el planteamiento y la toma de decisiones, con respecto a la escasa superficie de bosque que aún permanece. Y citando a los TICAS, el monte es fuente de vida, alimento y medicina, y en nuestra provincia queda entre el 5 y el 1% de monte, su preservación es responsabilidad de todos. perfecto, tardaste 40 minutos, ¿ah, sí? con todo el quilombo, así que perfecto, ¿sí? no, me gustó, muy bueno. bien, bueno, después retoco lo que me viste. sí, y mandame la versión, así, hay un problemita con las fotos también, cuando vos pones, entre filmina y filmina, una sola foto, esa la mandaría más a la introducción, fíjate que se descoloca un poco el hilo, entonces deja el texto para discusión, ¿sí? sí, y mete más hacia arriba, para que lo de la barranca del indio, por ejemplo, el labio del indio, lo nombrás a lo largo de la tesis, pero recién al final se dan cuenta cómo era, por ejemplo, entonces estaría bueno que esté bien arriba. por ahí lo puedo poner en la parte, bueno, sí, área de estudio, sí, de los mapas, donde mostré donde se hicieron las entrevistas, y toda esa cuestión, sí, y, lo que me habías dicho del cuadradito rojo, lo hago con una animación, le pongo una animación de PowerPoint, yo lo que hago es hacer, duplicar la presentación, sí, duplico la imagen, y en la de abajo le pongo el cuadradito, así no haces animación. Buenísimo. Porque suelen trabarse, ¿viste? Es una paja. Claro, bueno, igual tengo que, la tabla la tengo que cambiar, porque tengo que... Si podés meter de área basal, en vez de densidad, estaría mejor. Es que es mucho quilombo. Es que ya, el trabajo lo hice con el de densidad. Ah. La idea es mostrar la cantidad de arbolitos que hay, digamos. Muy bien. Sí, sí, sí. Vale, no hay problema. Bueno, perfecto, entonces. Ahora grabo y le mando el link a Gustavo. Dale, buenísimo. Lo que también pensaba era, en vez de dejar la regeneración como chica y grande, poner densidad de regeneración en una sumatoria. Por muy... También, se entiende más. Sí. Total, no. Y regeneración es lo que no tiene DAP. Lo que, perdón, lo que es menor al diámetro. Claro. Por eso está separado. Exactamente. Sí, capaz que es mejor, no, mejor dejarlo como chica y grande. Pero le voy a poner... Y ponerle los valores. Le voy a poner menor a tanto y menor a tanto. Sí. Tengo que ver dónde están esos valores. Sí, sí, eso está en la testa. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, Manu, gracias. No, por favor. Nos vemos. Nos vemos. Nos veamos. Nos veamos. Nos veamos. Adiós. No. No. No.